Obligado en Liga y por tanto volcado en la competición nacional, el Real Madrid cumplió en Zorrilla. Lo hizo por 1 a 4, respondiendo Higuaín al hat-trick de Messi. Y eso que fue un partido no exento de polémica, posible penalti de Sergio Ramos a Naucet en el minuto 3. Comenzó bien el conjunto de Onésimo, a pesar de todas sus bajas, Manucho, Sisi, Jacobo, Jonathan Sesma, Álvaro Rubio, Prieto... Pero era Medu Janin el que buscaba poner a prueba a Casillas. Se sabía la lección, el Pucela apretando arriba e incordeando al Real Madrid. La respuesta de Sergio Ramos, doble oportunidad. Y en el 28, el primer tanto de Cristiano Ronaldo, de falta directa. Aunque si lo ven en la repetición, la llega a tocar Diego Costa de cabeza. Era el 0 a 1 en el 28. Buscaba la respuesta Pelé, también de falta. Respondía Casillas. Y llega a tocar ese cuero la madera. No quiso dar el conjunto de Pellegrini. Esperanzas, el 0 a 2 de Higuaín en el 45. La falta votada magistralmente por Van der Baart. Reaccionaron bien a la eliminación europea, sin Cacán y Benzema, el conjunto de Pellegrini a recuperarse de ese mazazo. Con Guti de inicio en la caseta. El centro de Van der Baart, al que no llega Higuaín. En el inicio del segundo tiempo, sí que llegaría el Pipita al 0 a 3 del 53. El balón puesto en juego por Xavi Alonso. Prolongaba Cristiano. Y el argentino, matando el choque en el 53. El Real Madrid acababa con un Valladolid que lo había intentado todo. Dureza defensiva, a la contra, presionando arriba. Aunque sí que conseguía el fruto a su trabajo. El 1 a 3. En propia puerta de Alviol en el 58. El error de Arbeloa. Cedía el cuero a Casillas. Y al final, ante la presión de Naucet, llegaba el 1 a 3. Sin esperanzas para los blanquivioletas, porque siete minutos después llega el 1 a 4 de Higuaín. Disparo de Cristiano y en el segundo palo. El Pipita, el tercero suyo. Hat-trick para el argentino. Y el choque ya completamente finiquitado. Aunque casi marca Raúl en el 80. Había salido en el segundo tiempo. La toca Cristiano Ronaldo. Y aparecía el capitán. Aunque se topa con el pie de Justo Villara. La última para el Valladolid en el descuento. Vaya falta directa. Votada por Pelé. A la cruceta. Y 1 a 4 para un Real Madrid que sigue líder. Vaya costa con el jardín. Vaya falta que cualquier traga entero. Gracias.